Vale, chicos, vale, 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 vale Esto está siendo un completo fail Acabo de... he quedado en una hora prácticamente en la otra punta de Madrid Y estoy aquí haciendo un vídeo y tengo que editarlo Encima me he cortado afeitándome Es que tío tiene cojones, tío Que yo me afeito una vez cada año, tío Y me corto, o sea, ¿en serio? ¿Folagoro, de verdad? En fin, voy a reaccionar a cuál es el troll en inglés Así que vamos a ver Seguramente vosotros lo estéis viendo en español Porque ya habrá salido en español Pero como no tengo tiempo No puedo verlo y reaccionarlo en español No pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada Así que venga, 3, 2, 1 Vamos a ver Pokémon Sol, Pokémon Luna Vale Pokémon de la versión exclusiva De Pokémon Sol tenemos este Un puto mono, tío Pasimian Wow, tipo lucha Wow Pasimian No está mal Tiene un coco en la cabeza, tío O una fruta en la cabeza What the fuck es esto, tío No tengo ni idea Ahí está Tiene la habilidad Receiver Se llama en inglés No sé cómo será en español realmente Recibidor quizá O algo así No lo sé, ¿vale? No lo sé Pero lo que hace es copiar la habilidad, ¿no? Del rival o del compañero O de, no sé Algo así, algo así No, da igual, da igual No lo sé A ver, Pokémon Luna es Otro mono seguramente Oranguru Wow Pokémon siniestro seguro No Normal psíquico Hostia, mono un huevo, ¿eh? Me gusta más que el otro Me gusta más que el del sol Sinceramente Tiene que ser más oscuro Evidentemente Porque es la versión Luna Pero bueno No va, no va, no va Y la habilidad es Instruct Que lo que hace es instruir Supongo, ¿no? Enseñar Enseñar Algo Realmente no me he fijado No, no me he fijado muy bien Entre Entre que estoy comentando y tal Pues no me he fijado muy bien Pero supongo que Instruirá algo, ¿vale? Rock Rap versión Pokémon Sol Pokémon Luna Ahí está O sea, que no va No va por evolucionar En el día o la noche Sino que En Pokémon Sol Perdón En Pokémon Sol Pokémon Sun Esta es la Este es el Pokémon Tipo roca normal Sabía yo que era Tipo normal Tipo roca Roca, perdón Roca puro No roca normal Que soy retraso mental Vale, dejadme en papaya Fail Y este tipo siniestro seguro Tipo roca siniestro O roca normal también O siniestro puro Y ya está Tipo roca normal Vale, o sea En serio roca normal ¿Qué tiene de roca este pavo? Alguien me lo explica Porque yo no lo sé, ¿vale? Va en serio No lo sé Va en serio Pero bueno, ahí está Me gusta más la La Los Pokémon de Luna, ¿eh? De Pokémon Luna A mí me gusta más ¡Bien! ¡Bien! Se puede intercambiar la ropa Creo que esto ya se ha confirmado Pero bueno, da igual No se había confirmado al 100% Creo O de aquí ¡Guau! El pelo cabe un huevo, tío Hostia, la personalización Es muy buena, ¿eh? A ver este Que mete el pelo ¡Guau! ¡Mola! Venga, chaval La personalización es brutal Pero brutal Mucho mejor que en Pokémon X Lo cual Eso se quitó en Pokémon Rubio Mega de Cielo Alpha Y eso ha vuelto ahora Ahí está ¿Esto qué es? Bueno, esto es como El Tamagotchi de los Pokémon Lo cual Pues que le den por el cual Ya te lo digo Esto no lo voy a usar nunca A lo mejor sirve para aumentar la felicidad Pero como que me la pela verga Y está ¡Ja, ja! Te acaban de secar el pelo ¡Premo! ¿Qué pasa? Y exclusivos Momentos Z para Y Pikachu y Eevee Ahí está ¡Guau! La verdad es que el tema Del Movimiento Z Como todavía no sé mucho Es como hacer un poco el retrasado ¿No? Es un baile, tío ¿Qué es esto? Bueno Le lanza ¡Venga, lánzale! Catastrópica Catastrópica Se llama así Catastrópica El ataque No sé cómo será en español Supongo que lo cambiarán O a lo mejor no Y ese Meowth nivel 50 ha muerto Evidentemente Es un Meowth Pues como que tiene que morir también Me hace Me hace una risa, tío En los Movimientos Z ¿Para qué quiere Eevee Un Movimiento Z Si Eevee no le voy a tener en mi equipo Lo que quiero es la evolución de Eevee Vaya que son esos, ¿verdad? Tiene pinta ¿What? ¿Qué es esto, tío? Un ataque Z combinado De todos los ataques ¿Puede ser? De todos los Pokémon De todas las evoluciones Se sube la defensa La defensa especial El ataque Todo Se ha subido todo Pero Pero ¿Cuánto? ¿Un poco o cuánto? No lo sabemos Si se acabó el trailer Me cago en la Kona Hostia, ha estado muy, muy, muy guapo el trailer Me esperaba algún que otro Pokémon nuevo Bueno, ha habido dos Uno de la versión Española Joder Uno de la versión de Pokémon Sol Y otro de Pokémon Luna Pero me esperaba, yo que sé Quizá Las evoluciones de los Starter Por ejemplo, ¿no? No sé qué Kona está pasando Con las evoluciones de los Starter Pero En serio, o sea ¿Por qué no? ¿Por qué no aparece? No lo entiendo El fecha de momento bastante interesante Sobre todo eso último de Eevee Me ha parecido curioso Cuanto menos porque a lo mejor tenemos una especie de excusa Para no evolucionar a Eevee En alguno de los Pokémon Por el ataque Z Algo así Podría molar, ¿eh? Eso sí Siempre y cuando ese ataque O el ataque Z Sea impresionante Y esté al nivel De cualquier Eevee evolución Así que Ya veremos En fin, chicos Me veis rápidamente Habéis visto la reacción Y ya está La verdad es que Bastantes cosas guapas La personalización Lo mejor del trailer Sin ninguna duda O sea, me encanta O sea, poder personalizar De una manera bastante bestia A tu personaje Me parece lo mejor Sinceramente Y va a dar mucho Pero que mucho juego En todo lo que viene siendo Pokémon O sea, dentro del juego En las series Va a dar muchísimo juego Sabéis que me encantó Vestir a mi personaje En Pokémon X En Pokémon Y En Pokémon Inuzloc En Pokémon X Rando En todos, básicamente Y sobre todo en Pokémon Soluna Lo vamos a tener en mi serie Y vamos, ya te lo digo yo En fin, podéis dejar un like, comentaros todo lo que queráis Madre mía, madre mía Yo no entiendo que me he cortado O sea, tiene cojones la cosa Pero es lo que hay Nos vemos mañana con más, chicos Venga, un saludo y hasta la próxima Adiós